¡Señal Directa! Una con 31 minutos, vamos a una de nuestras charlas aquí en Foro, en esta segunda emisión de Señal Informativa. Saludamos con muchísimo gusto a Ulises Rosales, el excoordinador de Carrera Yoga, un bienvenido. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Rafael Ramírez, director de Bicran Yoga en Providencia. Bienvenido. Gracias. Pues para que nos platiquen de qué se trata, ¿no? Este es un poco al revés de los cargos, ¿no? Perdón. Sí. ¿A través de los cargos? No, yo estoy a cargo de lo que es la carrera. Ah, ok. Y usted es el director. Ah, perfecto. Una disculpa entonces. Es correcto, sí. Muy bien. Una disculpa. Bueno, ya una vez hecha la aclaración, entonces pues vienen a hacernos una invitación y cómo se hizo esta coordinación, ¿no? De las dos actividades. Así es, venimos a hacer una invitación para realizar nuestra primera carrera de Big Land Yoga, Providencia. Y lleva como nombre Yoga Room 5K, que se va a realizar este próximo domingo, 18 de diciembre, a las 7.30 de la mañana, en el interior del Bosque de los Colomos. Entonces, estamos haciendo una invitación, es una carrera abierta y es una buena combinación. De hecho, estamos pensando de esa forma, hacer que y preparar a los corredores a través de esta actividad del Big Land Yoga. En lo personal, pues, bueno, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de haber probado esta nueva modalidad y creo que ha sido muy buena combinación para la gente del running, la gente que le gusta correr. Y es a través de la yoga que estamos haciendo esta promoción. Claro. ¿Cómo se les ocurrió esta idea de preparar precisamente a los corredores a través de una disciplina como el yoga? Mira, en sí, el yoga es buenísimo para todos los deportes en general, ¿no? Bikram Yoga ya ha venido desde tiempo atrás siendo parte de entrenamientos de ultramaratonistas, maratonistas, personas que practican o compiten en el Iron, este, en todo tipo de carreras, ¿no? Y creíamos que en la ciudad sería buenísimo a toda la comunidad running, este, pues, lanzarles este mensaje, pues, usualmente se piensa que el yoga es, pues, nada más meditación, sentarte, cerrar los ojos y decir, pero en realidad, pues, Ulises ya lo ha comprobado, ¿no? Él corre, este, es, a eso se dedica desde hace mucho tiempo. Este, ha practicado últimamente Bikram Yoga y se ha dado cuenta de lo intenso que es el Bikram Yoga y de cómo puedes fortalecer tu cuerpo y cómo te das cuenta de que el yoga puede ser una terapia de rehabilitación para tu cuerpo, fortalecer equilibrio, flexibilidad, fuerza, mente, todo eso son cualidades que cualquier deportista las, 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 las puede aprovechar, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea y así es como nos animamos a hacer esta carrera. Justo iba a ser esa pregunta, si habría un, un ejemplo, ya nos estabas diciendo que se aplica, por ejemplo, con algunos maratonistas, para quienes nos siguen en radio, decir que el señor Ulises, le iba a decir, oiga, tiene usted un cuerpo muy atlético, bueno, pues, ahora ya sabemos por qué, ¿no? Este, esta combinación que están realizando. ¿Hay otras disciplinas deportivas en donde se esté combinando? Sí, y desde hace décadas atrás, este, ahorita lo que se me ocurre que les puedo mencionar es, por ejemplo, Karim Abdul-Jabbar, que es un basquetbolista de los setentas, practicaba ya en los setentas Bikram Yoga y se acercó a Bikram Yoga para extender su vida deportiva. Una temporada más, él decía, y practicando yoga, la extendió cinco temporadas más. Entonces, así hay tenistas, corredores, de todo, de todo deporte, este, hay deportistas. Entonces, mucha, mucha gente no sabe esto, cómo el yoga realmente te puede ayudar a extender tu vida deportiva y a mejorar tu desempeño y tu rendimiento. Y sobre todo, y creo que usted nos podrá narrar su experiencia, que el yoga puede ayudar a prevenir también algunas lesiones, muchas veces la postura del cuerpo, no necesariamente es la adecuada en otras disciplinas. Yoga me parece que hace muchísimo hincapié en la postura corporal. Y preguntarle también si no ha sido un poco complicado, porque hay atletas, y tú lo sabrás, que empiezan a practicar yoga, pero han desarrollado otro tipo de músculos que a veces dificulta un poquito la práctica de yoga, ¿no? Por ejemplo, tal cual, los muslos que a veces impide, o cierta flexibilidad que no permite realizar algunas prácticas o posturas de yoga. ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo en lo particular, bueno, tuve la oportunidad de tener la invitación de Rafa, y yo venía con una lesión en la espalda baja, y me ha ayudado mucho. He corrido muchísimos años, lo hice en algún momento también, hace algunos años de manera profesional, y pues me he sentido muy bien. Es por eso que, digo, estoy muy convencido, y estamos haciendo esto con los corredores, precisamente, porque incluso como instructor también de atletismo, de corredores, pues como que tenemos unas rutinas ya muy trazadas, ya es, ahora sí que, la redundancia, pues es muy rutinario lo que hacemos siempre, y casi siempre hacemos un mal calentamiento, y también después del entrenamiento, pues, aeróbico, estiramos muy mal, y la verdad es que acá, en la yoga, pues hay muchísima disciplina, y eso nos ayuda también a tener control. Somos disciplinados a la hora de correr, pero descuidamos, y nos olvidamos de cosas muy importantes, que son desde el calentamiento previo, y el enfriamiento que viene también de la, después de la parte del ejercicio aeróbico. Bueno, y como ya nos explicó Rafael, para muchos que no están en sintonía con el yoga, y que a lo mejor tenían eso en mente, erróneamente, de que es estar en una posición con, de dos juntos, y haciendo ahí un ruido, la pregunta es, en esta combinación, y lo que nos han dicho, la idea es mantener a la gente en el deporte, o hacerles campeones, en cierta disciplina, y en ciertos, digamos en olimpiadas, nacionales o internacionales. Así es, o sea, la idea no es, deja tu deporte, porque las personas que corren, aman correr, es su estilo de vida, no nada más es un deporte, o un pasatiempo. Entonces, lo que estamos haciendo, es, fortalece, y apóyate de esta disciplina, de una herramienta como el yoga, el yoga puede ser tan profundo, como tú lo deseas en tu vida, y para un deportista, puede ser una herramienta valiosísima, entonces de eso se trata, de que combines, el yoga con el deporte que estás haciendo, en este caso estamos hablando del running, pero aplica a todos los deportes, y como decías, hay disciplinas en las que ciertas partes del cuerpo, se atrofian o se desgastan más, lo que vemos nosotros en clases, es que futbolistas, basquetbolistas y corredores, tienen rodillas y tobillos lastimados, el deporte es buenísimo, pero indistintamente desgasta tu cuerpo, entonces profesionales, amateurs de recreación, todos los deportistas terminan con lesiones, con un desgaste tremendo, y el yoga, que es lo que hace, te va a dar una rehabilitación, de todas esas lesiones, o desgaste de articulación, y además colocación del cuerpo, que me gustaría hacer un poquito hincapié en ello, porque nosotros que vemos todos los días aquí, imágenes por ejemplo de futbolistas, entrenando, pues nos damos cuenta, que por ejemplo las planchas, o lo que se le conoce literalmente como lagartijas, muchas veces el arquear la columna de manera tan profunda, ni siquiera tiene una idea de lo que les está lastimando, parece que deberían también por ahí, empezar a hacer un poco más de conciencia, se supone que estamos hablando de futbolistas, que son deportistas de alto rendimiento, y profesionales, y aún así, los vemos entrenar, híjole, hasta a nosotros nos duele, ¿no? lo que están haciendo. Así es, normalmente el deportista profesional, tiende a tener un cuerpo fuerte, pero duro, entonces el yoga te ayuda a ser flexible, y la flexibilidad en el deporte es buenísima, y la concentración, y el aprender a respirar correctamente, te hace ser un mejor deportista de lo que ya eres. Yo les preguntaría a los dos, tuve la oportunidad de hacer un reportaje que se publicó en proceso hace tiempo, y retransmitimos aquí en radio y televisión, de Jalisco, eso lo sabe la mayoría que está en tema de deportes, Jalisco ha sido ya once, doce, no sé cuántas veces campeón, pero siempre gana en Panamericanos, de ahí ya no avanzamos precisamente, porque nuestros muchachos están lesionados de rodillas, de tobillos, o de otro tipo de lesiones. La pregunta es si ustedes tendrían la disposición, y no de ustedes, más bien de las autoridades, de recibirles, y hacerles un planteamiento de cambiar el modelo de entrenamiento de nuestros muchachos, que eso no quiere decir que no tengan esa rigidez, o esa disciplina, sino combinado precisamente con la yoga, para que no se lesionen, y que no nada más hacemos campeones en Panamericanos, sino que en las Olimpiadas Nacionales y las Internacionales, tenemos un modelo cubano, lo sostengo, y un modelo cubano que daña precisamente a nuestros muchachos por ese modelo rígido. Así es, es una muy buena combinación, como bien dices, es simple, por ejemplo el correr, genera mucho impacto todo el tiempo, entonces la yoga es todo lo contrario, además de la concentración, y además de las posturas, que se tienen ahí para estirar los músculos, también es una buena combinación, porque no tiene nada de impacto, y eso nos ayuda mucho a poder recuperar, y yo creo que sí, como bien dices, sería una buena recomendación a las autoridades, a los entrenadores, que siempre busquen opciones, y creo que esta es una muy buena opción, de hacer una buena combinación, si no lo han hecho, si no han probado, no estaría de más en que los muchachos, los jóvenes pudieran también hacer esta prueba, de esta disciplina, porque realmente es de muchísima disciplina, y que pudieran con esto disminuir lesiones, y que pudieran prolongar su vida deportiva, como bien dices. Si nos pudieran explicar, muy brevemente, porque lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, esta carrera es abierta a todo público, y cómo están haciendo entonces la invitación, a prepararse a través del BICAM, no sé quién de los dos quiera. Es abierta, es abierta a todo el público, hay un cupo limitado, pero todavía hay lugares, y pues estamos abiertísimos, a que toda la gente que pueda, todavía estamos hasta mañana, y el sábado incluso mismo, un día previo, se pueden inscribir. Eso es lo que venimos ahorita, ahora lo segundo. ¿Alguna página de internet? Sí, es www.vicrambiogaprovidencia.com, o en las redes sociales, también estamos ahí atendiendo cualquier duda, sobre la carrera, que es la fanpage de Vicram Biogaprovidencia, damos horarios, vemos, y ahí vamos a estar diciendo, si todavía hay lugares o no, pero estamos seguros, que todavía cualquier persona interesada, puede inscribirse, porque hay los lugares suficientes. Bien, se nos agotó el tiempo, pero en 30 segunditos, tienen que ser quienes se inscriban, saber algo de yoga, y correr, o no necesariamente. No, en lo absoluto, o sea, está dirigido para toda la comunidad runner, pero, cualquier persona, que quiera introducirse, a cualquiera de las dos disciplinas, súper buena fórmula, para que inicie. Nos están informando en cabina, ¿hay pases para otorgar? ¿Hay obsequios? Diez cortesías. Ah, a ver, ¿en qué consisten las cortesías, por favor? Híjole, pues yo creo que vamos a, la dinámica no la pensamos, ¿la hacemos después de la pausa? ¿Nos ponemos de acuerdo? Perfecto. Nos dicen, los primeros que se anoten a través de nuestras redes sociales, las reiteramos, la pregunta nada más son, ¿es sencillos o dobles? Son 10 pases, los regalamos a 10 personas, las primeras 10 personas, que digan, nos interesa acudir a la carrera, bueno, pues conoce las formas de hacer contacto, solo a través de las cuentas institucionales, señal informativa, Facebook, y arroba, ese informativa, vía Twitter. Una pausa, y regresamos en dos minutos. ¡Gracias!